No se ha logrado evitar el lawfare, que como usted dice es un término inglés, que viene del inglés y que significa guerra jurídica, y básicamente es la judicialización de la política. Abrumar con el abuso del derecho, con causas judiciales de toda índole, penales, administrativas, civiles, a dirigentes de izquierda para quebrarlos económicamente, moralmente, políticamente, y obtener por medio de esta persecución judicial lo que no obtuvieron en las urnas. Y con esto es coordinado, usted lo ha dicho, no existen casualidades. Bueno, detrás hay embajadas, vea los fiscales, los jueces vinculados a quienes están. Por ejemplo, la fiscal de Ecuador claramente vinculada a la embajada de Estados Unidos. También las élites nacionales articuladas en esta estrategia. No existen en esta clase de situaciones coincidencias de América Latina. Cuando empezó la represión, la dictadura en el cono sur, no era coincidencia que Uruguay, Chile, Argentina, luego Bolivia, luego Ecuador, y todas las dictaduras, no son casualidades en el plan Cóndor como se conoció después, esfuerzos articulados para parar supuestamente el comunismo. Ahora son esfuerzos articulados para parar ese avance del progresismo, de la dignidad, de la soberanía de América Latina, y del éxito del progresismo, porque ponen en peligro sus ideas, sus modelos, que los han beneficiado ellos, a nadie más, porque ya llevamos 200 años en su desarrollo. Entonces esto ha tenido resultados, no nos engañemos, y ha cambiado la historia del país. Algunas veces por esa desmoralización de nuestra gente, que duda, y otras veces por la aplicación brutal de Loeffer, por ejemplo, cuando le robaron la libertad a Lula, cuando lo metieron preso a Lula, no solo le robaron su libertad, le robaron la democracia a Brasil, porque impidieron que sea candidato para que Bolsonaro ganara. Brasil es un país demasiado importante en la región de la mitad de Sudamérica. Es el país más grande de América Latina, el país más grande de Sudamérica, pero una de las economías más grandes del mundo. Entonces Brasil, con un gobierno progresista, evidentemente cambia el balance geopolítico de la región, más el gobierno progresista en México, la victoria de Lula, todos tenemos la esperanza de que corrija el rumbo de nuestra América y volvamos a esa senda de progreso, de dignidad, con gobiernos progresistas. Pero en todo caso, hay que reconocer la paciencia, la planificación a largo plazo, la inteligencia de los estadounidenses para sus fines, de su política, los agentes de su política exterior, porque son muy pacientes. Ellos empezaron a infiltrar nuestros sistemas judiciales, hace lustros, con becas a los fiscales, escuelas de jueces como en Colombia, seminarios en Estados Unidos, y van creando lealtad de fidelidad y también reclutando. Y hoy tienen una gran influencia en nuestro sistema judicial y eso ha sido clave para poder aplicar el loafer.